Desbachadores del C2 Oriente captan por videomonitoreo a un sujeto en actitud sospechosa transitando en la vía pública y que porta un objeto con las características de un arma de fuego, de forma que continúan monitoreándolo. Metros adelante, se aproxima a una persona y la desapodera de sus pertenencias. Huye del lugar y dan seguimiento a su trayectoria mientras se coordina el arribo de los elementos policiales. Enseguida, los oficiales llegan al sitio y al percatarse, el responsable intenta escapar. Sin embargo, logran llevar a cabo su detención. El detenido es trasladado al Ministerio Público.